Música Paz de Cristo, buenas tardes, mi nombre es Leobardo Mafei, yo soy el pastor de esta hermosa congregación En este día queremos dar la bienvenida a todos ustedes, nuestros amigos, familiares y amistades que han venido a visitarnos a este hermoso lugar La misión de esta iglesia es como dijo Jesucristo, Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida En otras palabras, para que el hombre o la mujer pueda vivir una vida exitosa, una vida con felicidad En primer lugar, tiene que tener al Señor Jesucristo en su vida Y a través del Señor Jesucristo, su vida incluyendo su matrimonio, su familia, sus hijos, su bienestar, su hogar, su salud, su trabajo Todo, cada área de su vida será bendecida porque tiene al Señor Jesucristo en su corazón Ese es el propósito de esta iglesia, de que usted conozca al Señor Jesucristo Una vez más, Dios lo bendiga y bienvenido a la hermosa iglesia de Sion Sion es family Hope Transformation Hope Love Faith Salvation Sion is united Passion Welcoming Compassionate Giving Peace Jove is amazing Redemption Sion is us Sion is restauracion Esperanza Power Amor Oracion Paz Familia Esperanza Sion is oracion Casa de refugio Hospital Cultural Ascend Their Bendicion Liberacion Seou Liberacion if you jump we 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 ¡Suscríbete al canal!